Hola, en este vídeo voy a hablarnos de la web 2.0 y de los cambios que han venido sufriendo nuestros alumnos en los últimos tiempos. Bueno, tampoco seamos muy dramáticos, que creo que muchos lo han sufrido, al menos no en el tema de las TIC. Si bien en el anterior vídeo comentaba un poco las ventajas, pues cómo se ha visto beneficiado tanto la información como la comunicación al despliegue de las TIC y la difusión de estas, pues ahora, para ponernos en situación, me voy a centrar en dos de las principales ventajas respecto a la comunicación. Por un lado, la comunicación ha dejado de ser unidireccional, como hasta hace bien poco. Antes lo que teníamos era un emisor, una persona o entidad que publicaba una información y la transmitía a través de un canal y en el extremo de este canal estaba el receptor que únicamente estaba ahí, quieto, a verlas venir y, pues, recibía esa información. Eso hasta hace bien poco, pues era el modelo que se seguía en los medios de comunicación masivos tradicionales como la televisión, la prensa, la radio, incluso las revistas. Pero, si bien ahora las nuevas tecnologías les ha permitido añadir, pues, nuevos soportes, añadir nuevas funcionalidades o nuevos canales para conseguir, pues, más interacción, pues, con su audiencia. Por otro lado también, este espectador que tomaba una actitud pasiva, pues, ha dejado de tomarla. Ya la toma una actitud, pues, mucho más activa. Algunos incluso dirían que demasiado activos. Pero, todos estos cambios al final también ha venido a evolucionar otros sectores como, por ejemplo, Internet. Y ha dado lugar a lo que se denomina la Web 2.0, que es algo más conceptual que una infraestructura o que algo que se puede tocar. Y por Web 2.0, ¿qué es? Pues, básicamente, nos estamos refiriendo a que Internet lo construimos entre todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, antiguamente, pues, en la Web tradicional, por así decirlo, cuando el emisor quería publicar o transmitir algún tipo de información, pues, se lleva a una página web o la creaba él y dejaba el contenido ahí metido. Entonces, el receptor, pues, iba a esa página web y lo recogía. Ahora, con la Web 2.0, si bien el mismo emisor con el mismo interés de publicar alguna información, lo hace o bien se crea a la página web o accede a una página web y deja ahí su contenido, y el receptor, pues, sí, va como antes a esa página web y la mira, pero el principal cambio es que ahora este receptor también se convierte en emisor de información y publica en el mismo sitio que el primer emisor. De manera que el primer emisor también se convierte, a su vez, en el receptor. Si bien esto está claro que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, también ha influenciado considerablemente en las innovaciones que estamos sufriendo en los últimos tiempos. Pongamos, por ejemplo, el 2007 como una fecha, digamos que un punto de inflación, es el año en el que se publicó el primer smartphone, que en ese caso es el iPhone. Independientemente de que sea Apple o que podemos estar a favor o en contra de su filosofía, lo que está claro es que, por primera vez, empezamos a tener al alcance de nuestra mano, pues, todo el acceso al conocimiento y a las funciones que teníamos en Internet hasta ese momento que lo teníamos a través de la pantalla del ordenador. Porque los móviles, hasta ese momento, pues, si bien sí que querían dotar de Internet, pero lo hacían de una manera, pues, mucho menos intuitivo que lo que presentó el iPhone, que básicamente es que si sabían navegar en otro sitio, pues, con el iPhone era mucho más fácil. Esto, el paso del iPhone, dio lugar al tablet, que incluso todavía dio más familiaridad a las personas para que se pudieran, pues, acceder a esos tipos de contenidos tecnológicos. De hecho, el tablet ha permitido que muchas personas de la tercera edad, pues, facilitarles el acceso a este mundo digital. Ha reducido, en cierto modo, pues, ese cierto analfabetismo digital, que era uno de los principales problemas que se tenía hasta ese momento. También, aparte de que la cantidad de dispositivos mucho más intuitivos, se ha visto beneficiado, pues, las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones nos están facilitando que esos dispositivos tengan, a su vez, una cantidad de servicios y posibilitar el desarrollo, pues, de, en este caso, por ejemplo, algo tan sencillo como puede ser la visualización de un vídeo, pues, antiguamente, antes de la fibra o del 4G, los móviles, que ya está básicamente en toda España, pues, el ver un vídeo era algo que lo dejabas cargando y, al cabo del tiempo, pues, accederías ahí, deciderías, a ver si hay suerte y lo puedo ver ahora, ¿no? Pues, bueno, hay muchas más aplicaciones, la que ya comentada es algo más tangible a través de la Google Glasses, y, bueno, y entonces, pues, seguiremos viendo ese tipo de innovaciones. Y antes del 2007, ¿qué teníamos? Pues, antes del 2007, pues, básicamente, pues, podemos decir que teníamos las televisiones que pasaron de ser de tubo a ser planas y de planas a LED que consumían todavía menos, incluso podemos añadir el 3D. Por otro lado, pasamos, pues, de los disquetes, de los CDs a los CDs, a los CD-ROMs, a los DVDs, quiero decir, y luego también, a su vez, al, pues, al Blu-ray, ¿no? También, bueno, y del Blu-ray, pues, también podíamos tener el tema de los pendrives, que era mucho más cómodo transmitir información sin tener que estar grabando un CD cada vez que queríamos transmitir una información y llevarla a algún sitio. También dimos paso de la conexión por la línea telefónica, donde teníamos que desconectar, donde, si estábamos navegando, no podíamos recibir llamadas, pues, llegó la DSL, que mejoró la conexión. Y los móviles, pues, aparte de hacer llamadas y de hacer, y de enviar SMS, incluso empezaron a tener, pues, a incorporar, pues, cosas nuevas. Cosas que, pues, que hoy en día es algo muy tradicional. Empezaron a incorporar juegos y empezaron a incorporar música. De hecho, incluso Apple dijo, venga, os voy a facilitar, ya que queréis escuchar MP3, os voy a crear un nuevo dispositivo, que sería el iPod, en el que podáis llevaros la música y coger con él, si queréis, y lo que queráis. No va a ser como el Wallman de toda la vida tradicional con el cassette, sino que es mucho más fácil y más llevadero para vosotros. Pero, estos cambios no dejan de ser muy pasivos. Es decir, que el receptor de estas innovaciones, pues, seguían siendo, pues, como hemos visto hasta ahora. El receptor estaba ahí, a verlo bien. Sí, igual en 3D, más bonito, tengo más resolución, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Pero, a partir de ahora, estos cambios ya empiezan a considerar bastante al consumidor, al receptor, y ya le está permitiendo, pues, que sea él quien escoja cómo, dónde y cuándo acceder a la información, cómo mejorar esa información y publicar la suya, o dar a conocer o mejorar la comunicación con su entorno. Pero, nuestros alumnos, que al final son los receptores de esta información, los receptores de nuestra comunicación, pues, están inmersos en esta sociedad en constante cambio. Precisamente, los alumnos están muy habituados a que esto constantemente cambie cada poco. Ellos están permanentemente conectados a una fuente inagotable de información, mientras, a su vez, están, pues, comunicándose más estrechamente con sus compañeros de clase, sus amigos. También pueden estar conectándose con personas de otra parte del mundo de manera, pues, muy natural, muy diaria. Y también, pues, pueden estar jugando, pueden estar consumiendo servicios multimedia, pueden acceder a la información, crear contenidos... Bueno, una amplia variedad de posibilidades que son las que ellos tienen ahora mismo, puesto que son bastante proactivos. De hecho, bueno, hay estudios donde ya quedaban de manifiesto, ya a mediados del 2000, donde decían que, en Estados Unidos, que ya había más adolescentes entre 12 y 16 años creando contenidos por Internet que otros consumiéndolos. Pero, bueno, esto también contrasta un poco con, pues, nuestra forma, con nuestra etapa escolar, como, por ejemplo, la mía, donde, pues, cuando llegaba a casa o hacían mis deberes y luego, pues, me quedaba relajado viendo la televisión, pues, o escuchaba o via la televisión o escuchaba música, pero poco más podías hacer, no podías interactuar con ello. Pero, en cambio, ahora, los alumnos, en su tiempo de ocio, por ejemplo, mientras ven un partido en su casa por televisión, un partido de fútbol, por ejemplo, pues, mientras están viendo en el televisor el partido, pues, ellos pueden estar con su móvil, pues, comentándolo, comentando las jugadas en su grupo de amigos del WhatsApp, o también pueden estar conectados a Twitter para saber los cambios que pueda haber en el terreno del juego, que son informaciones que están dando en tiempo real su periódico online deportivo preferido, o si el partido es muy aburrido pueden sacar un tablet o pueden sacar su portátil y ponerse a jugar o chatear con otros, o mirar información, bueno, una infinidad de posibilidades que es lo que te permite hoy en día las multipantallas. Puesto que puedes cambiar de un contenido a otro en tiempo real en diferentes pantallas. En el caso del fútbol, por ejemplo, pues, mientras vemos el fútbol, pues, podemos estar con el smartphone, pues, accediendo a otro tipo de información adicional, y también, pues, con el tablet, pues, podemos, algunos incluso, bueno, aunque no el caso igual no aplique aquí, pero algunos estarán con Bet and Win, pues, apostando también con ello, ¿no? Digamos que ahora mismo, pues, todo esto es muy transversal. De hecho, bueno, esta proactividad del alumno, ¿no? Y quizás no sea, igual, lo más conveniente para él no sea convertirlo en un mero espectador de una clase magistral, aunque por muy magistral que sea, pero quizás no sea la manera más adecuada para que estos, pues, adquieran los conocimientos, pues, que le son exigibles para su edad. Volviendo al tema, al ejemplo de la multipantalla, de que un mismo concepto puede seguirse en diferentes dispositivos, también los conceptos, ¿no? Hoy en día no están situados en un único soporte. Esto es lo que se denomina el transmedia. Digamos que ahora los conceptos están integrados en todos los soportes habidos y por haber. Por ejemplo, pongamos, bueno, hemos puesto el ejemplo del fútbol, pero también podemos poner el famoso personaje Harley Potter, que ya no solo es un libro, sino que tampoco es una película, como antes era una serie de televisión, sino que también está ahora metido, pues, videojuegos, webseries de online, en forma de app, bueno, está en muchos sitios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los alumnos están muy acostumbrados a que un concepto no esté ubicado en un único sitio, sino que se integre con diferentes, con otros soportes. Por ello, sería interesante ver si podemos convertir nuestras asignaturas también en conceptos transmedia. Sería interesante integrar de alguna manera las asignaturas unas con otras, de manera transversal, de manera que el desarrollo de, pues, de resolución de problemas, retos, talleres, actividades, ¿no? Pues que el desarrollo de esto no solo sea específico de un área determinada, sino que integre conceptos de diferentes, de manera que entre todos, pues, se enriquece mucho más, incluso, pues, se potencian determinados conceptos y se machacan, por así decirlo, aunque se esté trabajando otra materia. Por otro lado, el alumno, ya por último, pues, conviene también indicar cómo ha ido evolucionando. Y, por ejemplo, tenemos este estudio que hizo Nielsen Company, que es una empresa especializada en estudios de mercado. Aunque este estudio está muy basado en lo que es la publicidad, pero, bueno, también no nos olvidemos que al final, también, dentro de la publicidad, los receptores de esos mensajes, pues, no dejan de ser también nuestros alumnos y que incluso nuestros alumnos, pues, podrían ser, pues, nuestros receptores de la información que queremos admitir, ¿no? Pues, en este estudio quedaba de manifiesto que el 70% de los receptores de comunicación confían en lo que les dice otra persona que no conocen por Internet a la hora de, pues, de adquirir cualquier cosa. Bueno, si lo conocen, es un 90%, que, bueno, eso no deja de ser el boca a boca. Si tú conoces a alguien y te dicen, oye, esto está muy bien, pues, tú, lógicamente, le crees, ¿no? Pero, fijaros que ya el 70% de las personas confían en lo que les dice otra persona por Internet, otro igual como esa persona por Internet, que está por debajo de otros porcentajes que vendrían a ser como campañas de comunicación, campañas de publicidad, que puedan provenir, pues, de sectores, pues, tradicionales o de marcas ampliamente reconocidas, instituciones e incluso profesionales o expertos de una determinada materia que, aplicado de nuevo a la educación, podríamos ser nosotros. Con esto, conviene, pues, tenerlo presente, puesto que nuestros alumnos pueden ser nuestros mayores aliados a la hora de poder comunicarnos con otros alumnos, ya sean de otros cursos, de otras promociones, pero ellos pueden ser los que mejor transmitan el conocimiento a otros alumnos y les ayuden a estos a, pues, mejorar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, bueno, conviene tener presente estos conceptos a la hora de escoger unas metodologías sobre otras. Porque, como hemos visto que son los alumnos hoy en día, pues, siempre será más interesante decantarnos con unas metodologías más activas que por otras más pasivas. Al igual que también, pues, conviene tenerlo presente a la hora de intentar integrar ciertos paradigmas educativos que se han demostrado la comunidad educativa como eficaces, pero conviene tener presente cómo van evolucionando nuestros alumnos. De manera que, a día de hoy, pues, siempre será más recomendable que aquellos paradigmas educativos que fomenten la colaboración, la creación y, sobre todo, el enseñar a otros. Pero no me voy a centrar en esto, en este vídeo, puesto que le quitaría el trabajo justo, que es el que va a venir en los siguientes vídeos a comentárnoslo. ¡Hasta pronto!